Se termina el 2018 y el Endurance tuvo muy buenos resultados aquí para Pinamar. Bueno Andrés, repasemos un poco un balance de lo que fue este año con muchos corredores en el podio, con Pilar Zaino subcampeón nacional, con Antonella Palle en el tercer lugar, bueno Agustín Holandés y también con sus respectivos logros. Mucha satisfacción, ¿no? Bueno, contento porque tuvimos un año en lo personal, nosotros hicimos 8.000 y pico de kilómetros durante todo el año, que es un montón, siempre representando al Ípico como representando a Pinamar también, ¿no? Recién lo hablamos fuera de cámara, fueron 11 fechas y algunas que se corrieron en condiciones prácticamente muy complicadas, con mucha niebla, con el terreno embarrado, sin embargo supieron campear el temporal y bueno, terminaron el año de una grata manera. Sí, sí, la verdad que sí, bueno, el Endurance es así, los chicos saben, ellos tienen mucha experiencia en ello, bueno, Pilu es la que más experiencia tiene, tiene 62, 65 carreras más o menos, sí, la verdad que frío, lluvia, barro, de todo, la verdad que fuimos a Junín, el viernes hizo 30 grados y el sábado hizo 16 y 12 grados de mínima, era un cambio muy brusco. Justamente la temperatura fue lo que te jugó una mala pasada, Pilar, porque ibas liderando la carrera, pero tu caballo tuvo que aminorar un poco la marcha para poder llegar en óptimas condiciones y eso te terminó valiendo el campeonato, ¿no? Sí, yo venía primera, pude pasar a los 7 que venían adelante mío en la tercera etapa para alargarla, nada, tuvimos un problema con el tema del calor, el caballo venía bien y para terminar tuvimos que bajar la velocidad, pero igual muy felices por haber terminado. ¿Es lo que esperabas, terminar ahí entre los mejores dos en este campeonato? ¿O tal vez te queda todavía la espinita clavada de haber sentido tan cerca del título y bueno, que se haya escapado en el final? Y sí, da un poco de bronca, pero igual estoy feliz por haber llegado, porque es un gran logro ya, y la verdad que muy feliz con el caballo porque dio todo, dio más de lo que pobre podía dar, pero felices igual. ¿Sos parte del seleccionado argentino? Contanos cómo es esa secuencia, cuándo es que te integrás al equipo, te llaman ellos, tenés que clasificar en diversas competencias. Ahora tenemos el año que viene el Panamericano en Chile y también el Mundial de Young Riders, y mayores creo que también es, en Italia, así que se hará una prueba, tenemos el tryout en abril, en Yai Yai en Chile, para ahí se seleccionará la selección argentina, así que vamos a hacer todo lo posible para entrar y si no iríamos a correr por afuera al otro día. ¿Vas a seguir formando parte del hípico? ¿Te vas a ir a vivir a otro lado? ¿Cómo viene tu agenda? Sí, por el tema del estudio me voy a ir a Buenos Aires, lo más seguro, pero supongo que mi caballo de entrenamiento y todo va a seguir estando acá, y cuando venga lo voy a traer para acá a entrenar y quedar acá, así que voy a seguir siendo parte del hípico. Bueno, repasamos entonces también cómo te fue a vos, Antonella, terminaste tercera, recién me chusmeabas un poquito, me contabas fuera de cámara. Sí, también hizo mucho frío ese día, ha sido mucho frío, tampoco fuera de lo común, o sea, iba jalopando y te daba calor igual, pero hacía mucho frío también. ¿Cuántos años tenés? Once. ¿Y hace cuánto que corres? Hace cuatro más o menos. ¿No te ha dado miedo correr con un caballo que tal vez no lo conocías, que recién tenías el primer contacto, un momento ahí previo antes de la carrera? No, porque un día o dos días antes se monta el caballo que vas a correr, entonces es como que te sentís más aliviada, pero no sabés cómo te va a reaccionar en la largada con muchos caballos. ¿Algunos que son traicioneros? Sí, algunos. Están muy mansos al principio y después te corcovean en la largada. Vamos a repasar también cómo te fue a vos, séptima, bueno, ¿estás contenta? Sí, la verdad que estoy muy contenta. Como decían, el clima no ayudó porque hizo mucho calor el viernes, yo corrí 80 kilómetros y on-rider. Y nada, lo bueno es que estoy feliz por haber terminado. El balance del año es positivo entonces, para el año próximo, ¿a qué apuntas? A ir más adelante. Tenés que terminar un poco más arriba. ¿Hasta qué edad podés correr en la categoría que estás ahora en on-rider? 21. Bueno, tenés tiempo todavía para seguir progresando. Aprovecha la cámara, dale, ya que la tenés acá, dedicale este logro a tu familia, a quien quieras. Sí, se lo dedico a mi novio, Franco, y a toda mi familia. Bueno, muy bien. Aprovechó ahí para mandar un saludito al novio. Bueno, Andrés, vamos a venir más seguido. En el verano está abierto el club, es importante remarcar esto. Sí, sí, el club está abierto. Tenemos, bueno, las recreaciones para los chicos. Tenemos la agenda con amigos de Buenos Aires que seguro que van a venir a hacer actividades. Un 2019 que va a estar muy lindo, va a haber unos cambios. Vamos a tratar de terminar de armar un centro de entrenamiento que es lo que estamos apuntando. Asimismo en el verano con el tema de los turistas, las cabalgatas, con Infades y Hipocampo juntos vamos a hacer algo en común con los chiquitos. Así que, bueno, ya tenemos fecha FEI para octubre del 2019. Y empezar a trabajar a partir, ya estamos trabajando, para el año que viene, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!